y los botumarotas miren amigos patolletas ahí se fueron ahí se fueron ahí andan, se fueron bueno, bien hecho Dani, ya se fueron hola amigos, ¿cómo están? bienvenidos una vez más aquí a su canal pescando y disfrutando como siempre amigos, dándole las gracias a Dios y en segundo lugar, dándole las gracias a cada uno de ustedes que me continúan apoyando aquí en el canal así es que bienvenidos una vez más aquí les traigo un buen video, espero les guste como siempre les digo, si son nuevos y pasan por este canal, pues los invito a que se suscriban ustedes saben que entre más suscriptores somos pues me motivan más amigos para andar para arriba y para abajo y grabándoles videos para que ustedes se diviertan en sus hogares y yo también me divierto aquí un día ando tratando de atrasparlos y pues también les quiero decir a las personas que vienen a poner comentarios malos aquí a mi canal, amigos si mis videos no les gustan no vean mi canal, no se tomen la molestia de andarme poniendo comentarios malos, en primer lugar que yo esos comentarios no los voy a contestar lo que hago es los borro ya, si ustedes tienen problemas con sus familias, con otras personas arreglen los amigos porque este canal no es para eso yo lo hago para llevar la diversión a los amigos no para que se vengan a desquitar aquí conmigo otra cosa, yo grabo los videos si yo hago algo malo tienen derecho de decírmelo pero no me vengan a insultar a mi porque yo no soy el que yo no puedo decirle a todas las personas como hacer las cosas cada quien hace lo que quiere y sabe lo que tiene que hacer y lo que no por eso no me culpen de nada a mí, así es que bienvenidos una vez más aquí les traigo este video, espero les guste, espero lo disfruten bueno amigos, ahora venimos con Denny otra vez, venimos por la revancha Denny a ver cómo nos va, así que quédense con nosotros un día más ahora vamos a comenzar a tirar con engañador y más tarde los han prometido que los van a traer unas lombrices aunque estamos dudándolo, pero a ver que ojalá no los mientan estamos nuevamente aquí en Pertamboy hace ocho días vinimos con Denny también y no tuvimos suerte pero ahora venimos de vuelta, si es que Denny con todos los poderes va a darle a ver qué pasa miren amigos, venga a Denny, venga a Denny denny, agárralo ahí agárralo de arriba, no lo voy a agarrar delirle, agárralo ahí está, ¿se lo va a llevar? ¿verdad que está bueno? ese está grande esa tiene las 28 pulgadas bien, bien, bien buenísimo así es que Denny, levántelo y llévelo por allá porque usted sabe cuánto hemos dado por aquello ¿cuánto pesa? ah no, este sí este iba a estar bueno ¿quiere tomarse la foto? ahora sí nos la tomamos ok, llévelo para ahí para que estén las cosas ve Denny que gracias a dios bueno, ese se lo va a llevar Denny porque como vinimos la vez pasada y no atrapamos nada se va a llevar ese ahora a él así es que vamos a seguir tirando y confiar en dios que lléan de algo otro por aquí así que vamos a seguir amigos voy a apagar la luz amigos porque si alumbro lo puede ahuyentar es que solo le voy a grabar así es que solo le voy a grabar así este está grande Denny oigan amigos Denny 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 este está más grande mire, ¿sabe qué? estos están de buen tamaño si quiere llevarlo por si agarramos muy grandes grandes pues ya poco sirven quiere que lleve ah no, este se puede quedar porque no está tan grande grande tenemos uno cada uno esto pesa esto pesa esta muy gordo detrás velo con cuidado Denny en la bolsita esa que está ahí creo que está la pinza mire ¿dónde? en esta creo que está bueno amigos ya se lo grabé ya vieron que tenemos todos así que de aquí para allá puro cache y release la otra ¿Va Denny? si ya 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 tenemos nuestro límite a no ser que se jodió el otro pedido eh ajá a no ser que pues que ya no que alguno lo lastimemos demasiado ok Denny gracias vamos feliz no me puedo sentir esto es gracias a Diosito gracias gracias como les digo no le voy a grabar ahorita así porque si prendo la luz lo voy a ahuyentar mejor este le voy a grabar ya cuando si engancha algo otro pues si Dios quiere que enganche algo otro ya verán que lo vamos a liberar pico otro amigos pero este lo enganche bien lejos me juego el viene para no viene para afuera déles mi miedo para dentro de mí tireles lejos mire como brin como brillan allá enfrente donde brincan ahí viene amigos tengo hilo de 30 y un líder de 40 pero lo voy a hacer tiene otro Denny tiene otro lo que queremos es pelearlos y divertirlos no sacarlos y lastimarlos miren Denny ahí esta peleando otro ya como les dijimos estas caches a no ser que que lastimemos algunos si lo vamos a sacar ahí viene miren miren amigos miren que bonito miren que bonito para grabar al Denny vamos Denny peléyelo peléyelo cáncelo para que no lo traiga muy miren miren ahí está bien enganchado Denny ahí está miren ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está agarre los dos de la trompa y libérelos si va si si quiero grabarlo con los dos ahí levantados agarro de la boca al otro también para que los libere los dos al mismo tiempo pues sabe que esperes Denny espere vamos a hacer algo espere para verlo debajo del agua espere, espere, no espere, espere quería tomarle una foto con los dos agarro de la de la boca y los lava lávelo un poco a ver si no se van y los voy a tomar otra miren amigos ahí se fueron ahí se fueron ahí andan se fueron bueno bien hecho Denny ya se fueron bueno cuando estoy grabando así en los oscuros porque no los quiero ahuyentar como les digo pero no más cuando los enganchemos les voy a los voy a grabar tráiganlo siempre despacio para que ustedes vean cuando los sacamos porque si al hombro los voy a ahuyentar y lo que quiero es que los sigamos divirtiendo todos van a escuchar el ruido del agua amigos ahí viene otro amigo este esta grande Denny este esta pequeño si creo solo es uno por persona de 28 a 38 si lo agarra el policía este tiene ¿cuánto tiene Denny? este tiene la 28 este tiene la 28 va pero este tiene la media si creo que vamos a tener vamos a necesitar la pieza Denny ¿cómo vas haciendo lo que me quería echar a la bolsa? oh pero esto es engañador que están tirando ustedes si es un engañador esto esta pero emocionante tal vez no me engancho ¿qué tiene ahí? están agarrando no me gusta lastimarlos porque ellos tienen que seguir su camino tranquilo esta bien agarrado Denny vamos ahí esta bueno amigo ¿quiere uno? el trae y otro ¿quiere uno? es una mas grande creo es una mas grande pero bueno es su responsabilidad y el policía cuidado con el señuelo si el policía si el policía le da un ticket o algo nosotros no tenemos problemas ya como le digo es uno por persona pero cada quien pues sabe lo que hace sabe lo que hace no trae otro trae otro chulada ok Denny ya después de ese los demás los vamos a regresar de ese que se lo lleve el y y los demás los vamos a regresar si cuidado voy a esconderlo si voy a esconderlo si voy a esconderlo nosotros casi pescamos nada mas por deporte por grabar videos para youtube pero ahí tenemos dos que agarramos ya no mas vinimos y ya agarramos bastante mas diversión como en que veinte minutos va Denny si ni mucho menos creo déjalo déjalo ahí que lo agarre toma Denny como si levántalo miren amigos cuatro mas ahí esta los demás vamos a regresar de nada de nada suerte el señor que vino le vamos a apartar uno toma el que lo vino a pedir uno bueno amigos ya vieron ahí conciencia de cada quien vieron ahí la persona los pidió los peces yo no quería darlos pero pues la verdad los pidió y pues se los dimos pero como les digo yo grabo los videos cada quien hace lo que quiere cada quien sabe las regulaciones o medidas de peces es pues yo no puedo decirle no te los vamos a dar tampoco porque pues no me gusta hacer mala onda pero tampoco no me gusta ver que lleven peces en cantidad pero me perdonan pero la pesca si es y cada quien tiene su conciencia de opinar o de hacer lo que quiera así que nosotros seguimos aquí amigos otra persona nos vino a decir que si le regalamos uno si agarramos otro pues le vamos a apartar al señor que vino y que su esposa la tiene con un pie quebrado que por eso casi no puede venir a pescar y si atrapamos otro pues se lo vamos a regalar a él así que aquí seguimos amigos tengo otro Dani si se me fue no lo fuerces mucho no lo fuerces mucho ríndalo y pelea ella lo sabe para que no lo lastime lo que recuerda es que que lo vamos a es esta grande yo creo que este se lo vamos a regalar al señor que vino miren amigos miren amigos este esta buenisimo este esta buenisimo bueno el dijo que lo quería Dennis ese vale la foto si viene pongamolo ahí voy a traer la pieza la voy a traer voy a traer miren amigos estas estos peces miren el tamaño de esto es impresionante la el tamaño y lo gordo que están así es que como les dije anterior este lo vamos a dejar para un señor que vino que los pidió un pez y se lo vamos a dejar aquí a él para que para que lo venga a traer y se lo lleve así es que lo vamos a dejar no es para nosotros nosotros ya tenemos uno cada uno y eso es lo que pero es el mismo es el mismo denis que no es el mismo que viene allá que se llevó los dos ya va a venir por él llévelo para ahí para no estar en las compras el señor que que nos pidió el pez oh si no hombre si llévalo para allá esa vez se lo vamos a regalar a un señor que nos dijo que le diéramos un pez ¿usted lo quiere? ahorita le sacamos otro oh ok vieron ver la misma persona que le dimos los dos stripes ahorita viene que le sacamos otro para la persona que las dice y quiere más eso no me gusta la verdad amigos nosotros vamos a seguir acá a ver si tenemos suerte de tener otra captura más pero lo que quiero es liberarlas no quiero acabarme los peces me gusta divertirme no hay dele no tengo amigos ¿se fue? viene para acá si para acá viene dele tiene otro amigo nos hace falta uno que lo grabe peleando con aquí no más la agarran sí aquí no más están picando estos son tan chiquitos sí están chiquitos sí ¿dónde está la piel? está muy chiquito esa sí están chiquitos están pequeñitos los dos están pequeñitos los dos están pequeñitos los dos traigasle la pieza para liberarla oye el mío ya se liberó miren amigo desenganche al suyo lo voy a hacer lo voy a tirar antes de que no lo voy a hacer tampoco esto es diversión y saber pescar amigos miren ahí se fue aquí está más chiquito sí está chiquitito déme la caña aquí agárralo de la cabeza para que con cuidado cuando brinque no le vaya a choyar el gancho sí, está más chiquito sí es bueno que no lo estamos ahí está libérenlo miren amigos cuatro más échale el agua que se vaya lo quería dejar ir despacio gracias a dios amigos estamos felices así es que vamos a seguirle a ver si continuamos con suerte más suerte no podemos tener no hoy venimos hasta este ratito el recoja la pinza que los va a servir para otro bueno amigos vamos a vamos a seguir a ver si si los pega el otro voy a apagar la luz de la lámpara para no ahuyentar qué tal lo híjole se me fue sí se fue sí venía bien lejos sí bueno amigos se me fue pero bueno la pesca así es no todos lo vamos a va vamos a sacar ellos luchan por liberarse bueno se fue los stripes que agarramos como les dijimos uno era del señor que los encargó allí los estamos lavando, los vamos a echar en la bolsa aquí llevamos uno, dos, tres, uno mío otro de Dennis y otro del señor que los encargó el pez aquí los vamos a lavar y los vamos a echar aquí a esta bolsa un amigo que está allí nos regaló una bolsa porque no traíamos no lo habíamos preparado para Dennis pero gracias a Dios miren eso unas 33 pulgadas amigos esto fue todo por ahora como siempre les digo si el video les gusta pues déjenme un like déjenme un comentario positivo y pendientes que videos buenísimos vienen amigos buenísimos, buenísimos de lo mejor le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes por siempre decirme y en tal lugar hay muchos peces, te voy a mandar la edición ve a pescar allí para que pueda grabar por eso es que tengo este canal amigos porque he conocido muchas personas buenas como ustedes los que me mandaron la edición para que yo fuera de ese lugar y en verdad es una belleza de lugar allí hay peces hasta que ya no lo malo es que he visto que hay personas que llevan hasta 50-60 peces de un solo y pues eso lo veo malo pero como les digo cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera como quiera porque cada persona es diferente a todas no todos pensamos igual pero igual amigos esto fue todo por ahora espero les haya gustado el video así es que pendientes de más videos amigos que vienen videos buenísimos se los prometo que no los voy a defraudar así es que esto fue todo por ahora que Dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video